Nos llega la novedad que Crunchyroll le quitó un anime clásico a High Dive y lo distribuirá con subtítulos para Latinoamérica, algo que High Dive no pudo lograr en un año. El anime en cuestión es el segundo en la trilogía Super Dimension de Big West titulado Super Dimension Century Argus y animado por TMS. High Dive ha recibido críticas por sus limitados esfuerzos en la localización de contenidos en la región, sean estos subtítulos o doblaje. A diferencia de competidores como Crunchyroll que han realizado importantes inversiones en la producción de contenidos localizados, High Dive todavía no ha tenido el poder económico o la visión necesaria para llevar todos sus animes a los hispanoparlantes que desean disfrutar del contenido. Esta movida, Crunchyroll prácticamente deshizo una asociación estratégica que High Dive tenía con TMS Entertainment, poniendo en duda si realmente High Dive tiene lo necesario para conquistar el mercado latinoamericano. Crunchyroll logró establecer una posición dominante en el mercado de streaming mediante diversas estrategias. El hecho que TMS Entertainment decidiese terminar la asociación con High Dive se debe a los siguientes aspectos. Amplia Biblioteca de Contenidos Crunchyroll cuenta con un vasto catálogo de títulos de anime bajo licencia que incluye tanto series populares como de nicho. Al ofrecer una amplia gama de contenidos, Crunchyroll atrae a un público muy amplio, lo que le permite contar con una gran base de usuarios. Su amplia biblioteca de contenidos supone un obstáculo importante para las plataformas más pequeñas, ya que pueden tener dificultades para conseguir acuerdos de licencia para una selección diversa de anime. Asociaciones de acuerdo de licencia Crunchyroll se ha asociado con numerosos estudios de producción, distribuidores y licenciatarios de anime. Estas colaboraciones permiten a Crunchyroll adquirir derechos exclusivos de retransmisión de series de anime populares, lo que la convierte en el destino preferido a los aficionados que buscan los últimos episodios. Reconocimiento de marca y confianza A lo largo de los años, Crunchyroll ha forjado una sólida presencia de marca dentro de la comunidad del anime. Se ha establecido como una plataforma fiable y digna de confianza, conocida por su compromiso con el streaming legal y el apoyo a la industria. El reconocimiento de marca y la confianza ganada por Crunchyroll se convierten en una opción preferida de los usuarios, creando una ventaja competitiva sobre plataformas menos conocidas. Cabe destacar que Funimation y Crunchyroll han trabajado con TMS Entertainment muy de cerca para la realización de las series de Fruit Basket 2019 y Dr. Stone. Ambas series fueron éxitos rotundos en el momento de sus estrenos. Y finalmente, Crunchyroll ha ampliado su alcance a nivel mundial, haciendo que su contenido esté disponible en varias regiones. En julio de 2022, TMS Entertainment anunció que estaría asociándose con High Dive para la distribución de la serie Super Dimension Century Argus, la clásica serie de anime de ciencia ficción producida por Big Wes. Esta asociación definitivamente iba a ayudar a que High Dive gane un aliado muy importante al distribuir una serie de los productores de macros. Sin embargo, la plataforma de streaming ha demostrado ser poco cuidadosa con este título. Super Dimension Century Argus es una serie que está disponible en Latinoamérica a través de la plataforma de High Dive. Pero desde que se estrenó, no agregó subtítulos en español. Este debió ser uno de los factores que hizo perder la paciencia a TMS y decidió darle oportunidad a Crunchyroll para hacerla atractiva en Latinoamérica. TMS Entertainment es dueño del Master License de esta serie de anime. En otras palabras, ellos tienen todos los derechos disponibles en un mercado determinado y luego tienen la opción de actuar sobre estos derechos por su cuenta o sublicenciar a otras empresas en otros mercados. En este caso, TMS Entertainment vio que esta serie no estuvo rindiendo en High Dive y decidió disolver su asociación con High Dive para que de esta manera pueda ser sublicenciada por Crunchyroll y darle la accesibilidad necesaria para el público en Latinoamérica. Esta situación con TMS Entertainment es una llamada de atención severa para el servicio de streaming, ya que esto podría llevar a que otras propiedades como Lupin the Third Parte 6, que también está disponible en High Dive, se vayan a Crunchyroll, lo que podría causar pérdidas de usuarios a High Dive. Está claro que ahora que la serie de Super Dimension Century Argus ya no estará disponible en High Dive por la pobre accesibilidad que este servicio de streaming le dio a este clásico, y gracias a ello, el público no ha sabido responder de manera positiva, haciendo que TMS recurra a Crunchyroll para que la serie tenga mejor llegada al público otaku en Latinoamérica. Las plataformas más pequeñas suelen tener dificultades para conseguir este tipo de acuerdos de licencia, lo que limita su acceso a contenidos codiciados y Crunchyroll, al ser una marca establecida en el mercado, puede conseguir mejores resultados. Y hablando de resultados, los últimos reportes de AMC Networks nos muestra el estado actual de High Dive. Solo tienes que dar clic al video en pantalla para los detalles. ¡Gracias!